Vamos a ir con Online Soccer Manager y hoy tendremos 3 partidos Juventus-Valle de Munchen en el Porto de Cristal Donde sin más dilación vamos a darle caña, vamos a darle duro Vamos a empezar por la Ju... Ah, no, perdón, 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 perdón No, no, me he cocado, hoy tenemos solamente 2 partidos, es verdad Creo que con el Valle de Munchen hay descanso, creo Hay una jornada en la que hay descanso, bueno, sí, creo que es el Valle de Munchen Que yo no mal lo sabía, yo preparé el partido y tengo el equipo listo Pero sí que es verdad que luego me comentasteis en los comentarios, vamos Que había jornada de descanso Entonces, bueno, pues en ese encuentro habrá descanso Con lo cual tendremos 2 partidos de 3 Uy, ¿no tiene entrenador el Kagliari? Chicos, ¿ayer el Kagliari tenía entrenador? Me suena que sí, puede que no, eh Puede que me esté, vamos, columpiando espectacularmente bien Pero no sé por qué me suena que el Kagliari tenía entrenador Dejarme mirarlo un segundo, porque la verdad es que me parece algo fundamental Por el mero hecho de... De luego ver lo típico de... Bueno, las sensaciones del partido y tal Vale, eh... A ver, lo estoy buscando, tío Tío, siempre que lo busco nunca lo encuentro Me cago en la leche Juventus, a ver No, no tenía entrenador, no tenía entrenador Vale, vale, no tenía entrenador, chicos No tenía Como dato, ya que lo estamos viendo aquí El Kagliari sin entrenador Mira, gol, vamos Bueno, a ver si lo da el VAR ¿Vale? Perfecto Viene de los últimos 5 partidos 2 victorias y 3 derrotas Como dato Este es un partido que deberíamos de ganar Hemos confirmado Menos mal que lo hemos confirmado Porque si no me hubiera equivocado De que viene sin entrador el Kagliari Viene con una derrota más que victorias Y aunque jugamos nosotros fuera de casa Es un partido que tendríamos que ganar Sinceramente Es un partido que tendríamos que ganar Por ahora lo estamos haciendo Y la verdad, en general No he estado súper atento Porque estamos mirando esto Pero buenas sensaciones, ¿no? Vamos a ir con un segundo tiempo A ver qué ocurre Pero para ahora lo que os comento Buenas sensaciones Estamos jugando bien Venga Vamos sobre el argentino Lucas Ocampos Ay, qué pena Qué pena Ocampos Qué pena Buen intento Se marcha por encima el travesaño Vale, pero no está mal No está mal No está mal Venga, vamos Mirito, continuo de Golovín Vamos Ceballos Vamos Ceballos Vamos Ceballos Vamos Ceballos Vamos Ceballos Doblete Ceballos Si no me equivoco, ¿no? A ver si lo da El gol del año Pone ahí Vamos, buenísima Vale, pues 0-2 el marcador Muy buenas sensaciones La verdad La verdad Si merecíamos marcar el segundo gol Así ha sido Bien Y si da el tercero La verdad Poco historia tiene más el partido A ver si lo da el VAR Pues sí, lo da el VAR Bueno, pues ya estaría Yo creo que sinceramente Ya hemos ganado Sinceramente Queda media hora 0-3 Creo que el Cagri O al menos que yo me haya percatado No ha hecho ningún disparo En el segundo tiempo Creo que en el primer tiempo Apenas llegó a portería Y ahora en el segundo No ha hecho nada Acabo de darle sal al palo Y bueno Yo creo que este es un partido Totalmente hecho Vamos a esperar simplemente Haber sido Campos marca Pero le voy a dar a saltar Porque ya está todo hecho Pues mira 0-3 Hemos visto todos los goles Poca historia más tenía el partido Buenas sensaciones Buen partido Buenos tres puntos Mantenemos el liderato Lo cual la verdad Es importante Bueno, aunque hubiéramos perdido Manteníamos el liderato Pero bueno La diferencia de La diferencia de puntos Es que actualmente está en nueve Con respecto al sesuelo Que es el que va segundo Partido que tenemos El Asberona Manejado por Jorge Manzanares Vamos a completar Lo primero Todos los entrenamientos Y vamos a pasar A patrocinios Luego vamos a pasar Por el tema del estadio Donde, donde, donde Completas Y pones Vamos a la alineación Vamos a limpiar Equipo Tenemos 90 millones Hay dinero para fichar Se nos han vendido jugadores A ver Vale, tenemos 90 millones El banco vamos a jajar Ahí son 2,6 ¿Qué necesitamos? Gol, gol, delay Vale, un delay Podría ser interesante Vale, CC Hay que ficharlo Sí, sí Un CC Vale, un CC Y laterales Sí D, D, D Bueno, CC Es la clave Un CC sí o sí Y un delay También vendría bien ¿No? He mirado Sí, un delay Y CC Un delay Y CC Del delay Vale, hay algunos Pero no me llega No me llega No me jodas Que no hay un delay Bueno, sería Diego J Es que hay delay Pero claro Son 98 millones No nos llega No nos llega Y hay que fichar Al centrocampista Pues mira Toni Kroos Medio a 100 Lo veo bien, la verdad Lo veo bien Sí, porque además Nos deja dinero para tal Vale, pues fíchate a Toni Kroos Y es que mientras nos quedamos Con 41 millones A ver La verdad Lo ideal sería Joder Es que si Di María Fuera del delay Sería perfecto Sería perfecto Creo que voy a fichar Un DLD Y lo voy a poner del delay Sinceramente Porque es que si nos vamos Nos vamos a un medio 86 Tío Y no quiero irme a un medio 86 Me voy a fichar a Di María Y Di María Que sea extremo izquierdo Y ya está Es lo que hay Es lo que hay No hay un delay Que me convenzca Patrocino está todo bien Creo que esto ya lo he hecho ¿Verdad? El patrocino y el estadio Sí, ya lo había hecho Vale Vamos a ir al árbitro Que está contento Con lo cual vamos a poner agresivo Vamos a ver un momento El El Esverona Como el equipo que tiene 105, 102, 100 108, 104 Bueno, equipazo Vamos a ver como va en la tabla Ah, va tercero Hostia Hostia Vale Partidazo que tenemos mañana Partidazo que tendremos mañana Pues Full titular La verdad Timo Werner Pon por la izquierda A Ocampos Pon por la derecha A Gareth Pon aquí a Golovin Pon aquí a Ceballos Si vas a repetir Titular Pon aquí a Sisoko Lindelof Llorente Eh Dede Jogancelo Robertson Por la izquierda Portería Courtois En defensa Jiménez Mina Madison Toni Kroos Paulo Di María Tema de ventas Se ha acabado el evento Por lo tanto Solamente podemos poner Cuatro futbolistas Bueno Están ya puestos Podemos dejarlos Tenemos cinco puestos Déjalos El evento ya acabó Pero me imagino que Como ya teníamos puesto Antes de los jugadores Se han quedado No toquemos Pon a Courtois Que sube al 105 Pon a Jiménez mismo Pon a Madison Pon a Paulo Pon el dinero en el banco Siendo un total de siete Perdón Siendo un total de siete Y a los especialistas Lo tenemos de capitán A 31 Es lo mayor ¿Verdad? Sí Pon a Sisoko O Bale No, Bale no Sisoko Penaltis Pon a Timo Déjalo ahí Faltas Golovín Golovín 109 Sí, deja el gol Y golovín Los corners Muy bien Pues aquí ya estaríamos Lo dicho Creo que con el Valle de Munchen Tenemos descanso Exacto Tenemos jornada de descanso No hay partido Es lo que hay Esas cosas a veces pasan Y en este caso Pues bueno El partido contra el Friburgo Que es un partido Que yo ya había preparado Había puesto el Ah, porque he puesto entrenamientos Entonces bueno Por aquí Joderse a entrenar Y bueno Es un partido De jornada de descanso Tenemos 54 millones Vamos a ver un momento Que nos falte Y tal Vale, un DLI Hay que ficharse así Y un DD Un DD Habría que fichar Un DLI Y un DD Bueno, está Rashford La verdad Rashford es interesante 45 Lo que pasa es que no nos va a dar Para Rashford Y el DLD El DD Perdón Bueno No hay DD Bueno, hay uno de media 70 No hay DD Pues fichate a Rashford Vas a fichar Bueno, o Rashford O me ficho a Mane Ya que estamos, ¿no? Son 5 puntos más de media Y diréis Egalo, tiene 5 años más ¿Qué más da? Si se acaban vendiendo O sea, da igual Pues fichar a Zadio Mane Vale, fenomenal Vale Yo hice el equipo Pero no me acuerdo El equipo rival Vale Creo que había hecho cambios ¿Verdad? Habíamos hecho rotaciones Y temas Pues pone estos dos Sí, ¿verdad? Yo creo que había hecho Modificaciones y cambios Vale, pues déjalo así El banquillo está bien Vale, pues no toques más Vale, pues pone a Black Pone a Yo qué sé Pone a Chillwell Pone a Bruno Y mira A ver que está a puntito Al 111 Esto me imagino Que lo habré dejado ya Normal y en especialistas Pues esto está Ah, me ha cambiado El capitán Pone a Messi Penaltis Bale No, penaltis Bernardo Esto no está bien puesto Esto no está bien puesto Las faltas Podemos poner a Luis Que tiene un punto más de ataque Y ya está Vale Pon el dinero en el banco En el banco Y el tema de ventas Como vamos 2, 3 4, 5 No toques más Perfecto Vale, pues aquí ya estaría A ver, aquí esto tiene Porque esto era más Es que tampoco vamos a hacer Muchas más cosas Es que ya lo tenemos Prácticamente todo preparado Para el partido Entonces, bueno Ya está Y al haber partido Pues es lo que hay Vamos con Deporting de Cristal Horrá, número 12 De 39 Y venga Hoy nos enfrentamos A la Alianza Universidad Manejado por Joseph Poole Barra Baja 4 Y venga Que empiece el encuentro Vamos allá Vamos Bueno, empieza Tabala chutando Luego Colomuani Vale, nada Por ahora Dos tiros interesantes Si ven la primera Cinemática del partido Minuto número 21 Es por parte del rival La Alianza Universidad Que no acaba entrando Buena, bien, bien, bien Vale, vale Al palo Hostia Cuidado, eh Venga, vamos Tabala Bueno, Tabala Segundo disparo Que va a hacer en el encuentro En este caso con Cinemática Siendo nuestra primera Cinemática Qué pena Vale Bien, bien, bien Tabala, vale Se marcha por león No hay ni a portería Ni a portería Vale, entramos en la primera Media hora Venga Colomuani Vamos, Colo Colomuani Nuestro delantero Venga Colo Colo Qué buena leche Colomuani Contra el palo Bueno, palo por palo Estamos en paz Ellos dieron un palo antes Nosotros dieron un palo ahora Uno y uno Estamos en paz Vale Y tiene pinta que acabar así el primer tiempo, ¿no? Sí, amarilla, amarilla Sí, tiene pinta que acabar así el primer tiempo Bueno La verdad Poca historia ¿Qué queréis que os diga? Creo que ninguno de los dos tenemos control del partido Creo que este es un partido bastante abierto A nivel de Cinemáticas Totalmente igual Creo que sí que es verdad que a nivel de número de tiros Nosotros estamos haciendo más disparos que ellos Pero también a nivel de calidad estamos muy similar Por lo tanto Bueno, sí Vale Nosotros algo más de tiros Pero tampoco tal Muy abierto Muy partido muy abierto Muy disputado Bueno Veremos a ver qué ocurre en el segundo tiempo Venga, Rivera Vamos, Rivera Vamos, Rivera Vamos Qué buena leche Es que pena Vale, vale Bien Vamos Al palo Vale Ahora sí que tenemos un palo más que ellos Ahora sí Vale Neymar Venga Va Durán Fuera Durán Fuera Durán Fuera 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 Vale, bien, 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 bien Bien fallado Bien fallado Entramos dentro de un minuto En la última media hora Ahora Estamos en la última media hora del partido Uy, lesionado No me jodas Qué tan lesionado Distensión No sé cuánto tiempo es eso de baja No sé cuánto tiempo es eso de baja No sé cuánto es Venga Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Qué buena leche No he ido ni a portería Venga Vamos Jorjiño Venga A clavas No sé por qué pienso que esto va a ser gol No sé Me da mal feeling, tío Me da el feeling de que este tiro iba a ser gol Estamos empezando Bueno A nivel de cinemáticas tenemos más cinemáticas que ellos Quita Blink Me parece que está muy bien hecho el cambio Porque Blink tiene amarilla Entonces por si acaso es mejor quitarlo Tiene bastante sentido Así que bien Vale, bien fallado Buena Venga, vamos Vamos Es un poco como el primer tiempo Nosotros estamos A ver, palos han andado, por cierto Dos palos cada uno Sensaciones de que nosotros estamos haciendo más cinemáticas que ellos Sí que es verdad que ahora justamente han hecho dos cinemáticas seguidas Pero en general Me deja la sensación de que A nivel de número de tiros Nosotros estamos haciendo más Pero de cinemáticas Bueno, muy similar, ¿no? Bueno, Tabara Minuto 79 ya, eh Estaba llegando al final Venga, Tabara ¿Os vuelve el empate? ¡Uh! ¿Lo das? ¡Dalo! ¡Dalo! Vamos Mira, justamente estaba preguntando ¿Os vuelve el empate? ¡Pum! ¡Gol! 3% de nivel Estoy diciendo ¿Os vuelve el empate? Pues golazo Vale, bien, 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 bien Vale, pues ganamos el partido Partido muy disputado, la verdad Complicado, difícil Pero buen partido al fin y al cabo Buen partido Buen partido por parte de los dos, eh O sea, por parte de los dos equipos Podría haber sido cualquier cosa La verdad, o sea Es que Partido muy disputado Pero bueno En esta disputa Hemos salido nosotros vencedores Nos colocamos cuartos Y estamos actualmente A 6 puntos del líder, ¿no? Sí, a 6 puntos del líder Venga, vamos con el tema del árbitro Lo vamos a poner con cuidado ¡Hostia! 197 millones para fichar ¡Qué barbaridad! Se han vendido cosas A ver Aquí nada Vamos un momento al tema del estadio Completas Y pones Vamos a limpiar equipo Vamos a limpiar equipo Limpiar equipo Vale Que... Oye, por curiosidad Si meto todo este dinero en el banco ¿Cuánto me dan? 4,6 Pensé que me van a dar más A ver, ¿qué necesitamos? Un gol y un DLD No vendrían mal Gol y DLD CCA Bueno, y un huevo de defensas A ver Este hay que pensar Vale, a ver Espérate Un central Un central Estaría bien Un DI y un DD Con lo cual 3 futbolistas Un CCA 4 futbolistas Un gol al menos 5 Vale Y no estaría mal Vale, si divido Saca la calculadora 197 entre 6 197 Entre 6 32 millones para cada puesto Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Pero hay que ver si hay cada cosa Mira, DLD Solo hay uno Vale, pues DLD Fichata Bale Es el único DLD que hay Así que Es lo que hay DCA No hay nada De DCA No hay Mira Cuadrado DD Fichata cuadrado DI no hay No hay ningún DI No hay ningún DI No Fichate a Wignald De un 90 Nos queda 116 Fichate Mira Benzema 95 Si, fichate a Benzema 95 Te gana 80 Fichate A Piqué 102 Y con los 38 Que nos quedan 38 Tengo que ir al banco Joder Hubiera fichado De Hugh Minson Pues Hazard A lo mejor Hazard A ver Sería Hazard 87 con 26 Es que Sería Rodrigo Pero Rodrigo CCD Si no Un central Un portero Espérate Podemos fichar Un portero Portero 98 Pues portero Fichata al portero Fichata al portero Vale Pues entonces Vale Cusco no tiene entrador Y aparentemente No ha tenido entrenador Vale Pues entonces Vamos a hacer rotaciones Pon Pon Black Claro Digo rotaciones Pero ¿Cuántos jugadores Espérate ¿Cuántos jugadores Tenemos en venta? Uno Dos Tenemos dos A ver Puedo poner jugadores titulares En verdad da un poco igual Porque se van a acabar vendiendo Bueno a ver Puedo hacer algún retoque Si que es verdad Puedo animar El CCA Si que lo puedo dar descanso Podemos poner a Buinaldum Tiene un punto más de ataque Y por lo poco Nistor Y Tabara De centrales Bueno Puede jugar Novak Vale Pone a Piqué Pone a Cuadrado Pone a Novak Y pone a Blin Luego en portería Pone a Patricio Franco Jiménez Havers Rivera Bueno A ver Algún retoque si que he hecho Hay algunos suplentes Algunos retoques Bueno Está ahí Está bien Vale El árbol está muy enfadado Con lo cual Vamos a salir con cuidado Vamos a poner Entramientos Pone a Patricio Pone a Tabarnier Pone a Havers Pone a Nabri Que sube el 90 Y a nivel de ventas Tenemos uno Hemos dicho que tenemos dos Si tenemos dos Vale Pues pone a vender Albutun Tendríamos Tres jugadores en venta Y Y habrá que vender O a Nabri O a Bale Y pone a Bale A vender Pone a Bale Vale Cuatro fuerzas en venta Perfecto Pon el dinero En el banco Y en especialistas Tenemos Capitán Piqué Penaltis Y Neymar Neymar penaltis La falta Deja Neymar también Winland unos cornos Muy bien Vamos a pasar a legalistas Tenemos Primera Primera batalla Jornada número 9 Contra Pic Donde perdemos Por 61 puntos de diferencia 6-0 La única victoria de Abraham Y luego el resto de derrotas 0-3 David Ramírez 0-1 Eso es Black 0-4 Pec Guardiola Y 0-2 Esteban 12 puntos para ellos 3 para nosotros Más 9 puntos que nos sacan Segunda batalla Jornada número 5 Contra Forte Perdemos por 3 puntos Tenemos una victoria 0-0 De Steven Dos empates 0-0 Tanto de Valverde Como de la medera Melech Si escucháis algo Al fondo Está pasando Un helicóptero militar Vale Sam Eskir 0-3 Y esto no es 0-2 Al final 6 puntos para ellos 3 para nosotros Más 6 puntitos que nos sacan Que es justamente Lo que veíamos ahí Vamos a pasar a la lista Estuba Tenemos primera batalla Jornada número 8 Contra Unión Deportiva de Almería Ganamos por 6 puntos Victorias 3-0 Desde KGN 1-0 De Pablo Y Samuel Ganó 2-1 Luego el empate 0-0 De Isaac Y Alexander Perdió 1-3 3 puntos para ellos 9 para nosotros Más 6 puntos que sacamos Que es justamente Lo que estamos viendo Muy buena jornada Jornada número 4 Contra el Lions Perdió por 6 puntos Tenemos 3 victorias 1-0 Tanto Emanuel Como Jorge Luis Y 3-2 De Exploit El empate 1-1 De Fran Y 0-5 De Ethan Martos Finalmente 3 para ellos 9 puntos para nosotros Más 6 puntos que sacamos Bueno Que recortamos Con lo cual Bien hecho Y dicho esto Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Música ¡Gracias!